... ...de la caña de azúcar, la caña de azúcar... ...el cultivo más emblemático y popular... ...de la vega surrianera en este siglo... ...nació casi con él, y con él es posible que se vaya... ...fue el divino pan nuestro de cada día en los años cuarenta... ...conocido por los años del hambre... ...muchas gracias pues, esbelta, cimbreante y almivarada cañaduz... ...naciste tras el debacle de nuestras viñas... ...a mano de la filocera... ...una enfermedad parásita destructora... ...lo tuyo es otra cosa... ...tu desfunción tan solo es fruto de la incontesión humana... ...el campo andaluz se muere... ...y tú, será una de sus víctimas... ...ni verde más, desde el mirador... ...cuando acaricia tu fina soja al rey sol... ...de plata aparece cuando la luna... ...con el rocío, tus hojas humedece y se reflejan en el río... ...el poniente te llueve... ...te seca el terrá... ...el levante te mueve... ...mientras cae la casa... ...donde te muele... ...es tu ocaso... ...y en la recta final... ...junto a hombres del campo... ...te doy un abrazo... ...y poco más... ...en Churriana... ...ha habido grandes y sabios labriegos... ...que regaron estas tierras con sus sudores... ...nuestro recuerdo imborrable para todos ellos... ...por citar alguno... ...hacemos referencia de Frasquito el Cabito... ...rey de la zafra... ...cuyas vigorosas manos... ...volcaban manojos de esbeltas... ...imbreantes... ...y almibaradas cañadulces... ...como si de un huracán se tratara... ...volcarlas... ...pelarlas... ...y cargarlas... ...era todo un poema... ...por lo rudimentario... ...las año... ...cada 15 de mayo... ...los agricultores sacaban en procesión a San Isidro... ...su patrón... ...ese día... ...las labores en el campo cirrianero... ...se paralizaban... ...y cómo olvidarnos de Antonio el Batatilla... ...sacándole pespunte a la tierra brava... ...resingarada... ...encolgado y volcado... ...sobre el derecho y larguísimo camellón... ...que iba surgiendo... ...entre sus pies cansados... ...enfundado... ...en el esparto... ...de un chapagate su rudimentario... ...fabricado por manos artesanas... ...que había que comprar... ...con los raquíticos ahorros... ...que les proporcionaba... ...el sacrificio en la privación... ...de no poder... ... degustar... ...una copa de vino... ...tan siquiera... ...lobó... 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 Gracias.